Y zapatos también Zapatos también Todo Me jarté de que lo García y Georgina Dulú De que era la mejor vestida Coge ahí KTLTV ¿Cómo era? Coge ahí Lionel Lirio Coge ahí Jorge Díez Coge ahí Yanina ¿Qué puedes decir? El grandote, ¿cómo se llama el grandote? Los diseñadores chequeando lo que me pongo para invitar Y ponérselo a Milagros el man en la semana Todos los trapos que yo dejo Lo que se está poniendo Tania Bay Ok, ok, ya habló la mamá del humor